¡Oh, de mirar a tu lado! ¡Qué triste! ¡Oh, deia, ¿no? ¡Oh, deia, no! ¡Oh, deia, no! ¡Oh, deia! ¡Oh, deia, no! ¡Ah, padre, no! ¡Ah, padre, no! Aún es que hay descaricios unir Miro con tus fotos y sueño despierto Hoy He deseado abrazar tu piel He suspirado al recordar tu risa Hoy, como una sombra tan pegada a ti Como en tus manos sin saber por qué Y junto a ti me sobraste la vida Es que hoy, por hoy te voy a dejar en acerrer Donde me diste aquel recuerdo tuyo Yo no quiero sentir esta sombridad Ni empezar a olvidarte una vez más Y temerte tan lejos Piso cada momento en volverte a ver Y besarte en silencio y otra vez Y te soño después Es diamante por mirar a tu lado Sé que pasarte un cuento vuelve a ser Razón perfecta para una canción Un sentimiento que invade todo Ya ves Que sigo aquí esperando